Hemos tenido un total de alrededor, sumados a algunos durante la semana, alrededor de unos 35 o 40 detenidos. Convengamos que en esto, cuando damos estos números, hablamos de cuestiones contravencionales como también delictivas. Por delitos, inclusive el mismo domingo a la mañana temprano, tuvimos cuatro detenciones. Se produjo en Oro Verde una, donde rompen un drastor, supuestamente con intenciones de sustraer elementos, lo detuvo la comisaría de Oro Verde. Y también acá en la ciudad, en jurisdicción de Comisaría 16, hubo dos detenciones. Una, producto de la sustracción de una moto, que rápidamente fue detenido por el personal de la dependencia. Y después también en la misma jurisdicción, en un supermercado que han roto un vidrio y habían sacado algunos elementos. ¿Había menores de edad? En estos casos que yo les digo, sí. Eran menores de edad las personas que se capturaron como a sí mismo. Una que estaba en el interior de un vehículo que había ingresado. Así que esos fueron trasladados y dio participación, como todos sabemos, al área de la comisaría de Menor y la Mujer, y a las autoridades judiciales en materia de minoridad. Así que, bueno, se trabajó también en ese aspecto. Comisario, el barrio Jauretche, ¿cómo está? El polémico barrio Jauretche. En el barrio Jauretche tenemos ahí un trabajo que se ha hecho con respecto a la situación. Desde el incidente de días pasados, en el cual hubo un altercado, inclusive con disparos de armas de fuego, desde que la policía tomó participación en los hechos, se ha montado un operativo especial que involucra no solamente a la comisaría 12, sino que también al cuerpo especial de montada, Canes, y el grupo especial que tiene de infantería, la departamental. Lo que hemos logrado con esto es mantener la tranquilidad en el sector a la espera de la respuesta que se hizo. Un informe amplio que evacuó la comisaría, donde se mencionan las personas que están originando estos acontecimientos, con los nombres de cada uno de ellos, y los lugares donde supuestamente hay algunas viviendas que han sido usurpadas y que la justicia va a tener que tomar una determinación, nosotros estamos a la espera de eso para poder hacer los procedimientos que el juez a nosotros nos indique. Gracias.